¿Qué tal, niñas y niños? Bienvenidos a Aprenden Casa 2. Permítanme un momentito, voy a retirarme el cubrebocas. Ya saben, con mucho cuidado por los resortes y sin tocarlo por el frente. Lo guardamos en la bolsita. Y ahora sí, bienvenidas, bienvenidos a las niñas y a los niños de tercer grado para su clase de matemáticas que se llama Construir cantidades con monedas y billetes. Y para las actividades que nos van a poner el día de hoy, quiero darle la bienvenida al maestro Lalo que viene con nosotros. Lalo, te saludo de corazón. Déjame, retiro mi cubrebocas. Por favor, bienvenida nuevamente a Aprenden Casa. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Muy, muy bien. ¿Cómo se encuentran allá en casa también? Excelente. Muy bien. Justamente, me gusta esta parte de la construcción. ¿Sabías algo muy interesante? Es que nosotros tenemos diversas cantidades en nuestros billetes y monedas. Tenemos el billete de 20 pesos, que es el más pequeño que hay. El billete de 200, 500. Y algo muy curioso es que con esas cantidades nosotros podemos construir cualquier número. Nunca lo había pensado así. Lo que vamos a realizar el día de hoy. Y fíjate que voy a comenzar con algo muy curioso que me ocurrió hace mucho tiempo. Mira, resulta que yo fui al supermercado y yo compré un producto que recuerdo me costaba 80 pesos. O no recuerdo si eran varios productos y fueron 80 pesos. La verdad es que no recuerdo muy bien el dato. Pero yo pagué con un billete de 200. Entonces, de cambio, me tenía que haber dado, yo gasté 80 y pagué con uno de 200, 120. 120 pesos. Pero la cajera en ese momento había hecho el corte. El corte como tal es haber entregado los billetes más grandes y todo lo que ha vendido en un cierto periodo de tiempo. Entonces, ella se quedó solamente con las cantidades y billetes de, dos billetes de 20 pesos. Recuerdo, dos billetes de 20 pesos. Y se quedó con monedas de 5 pesos, de 10, de 2 y de 1 peso. ¿Ok? Al comienzo dije, bueno, ¿por qué es lo curioso? Porque pudo haber dado el cambio de muchísimas formas. Creo que ella eligió la forma más complicada para mí, ya que me dio casi puras monedas de apeso. ¿Te dio puras monedas de apeso? Sí, entonces ya te imaginarás cuando llevaba todo aquí, iba caminando y se iba escuchando como una sonaja. Exacto. Entonces, me pudo haber dado muchas formas 120, ¿no? Y a lo mejor yo estuve analizando algunas formas y estuve sacando algunos dibujos con las formas de cantidades, cómo me las pudo haber entregado. Por ejemplo, me pudo haber dado dos billetes de 20 y monedas de 10 pesos, como podemos ver. Por ejemplo, dos billetes de 20, muy bien, y las monedas de 10. Ah, por supuesto, ya las vi. Exacto. Podemos tener 40 billetes y las monedas de 10 serían 8, como tal 80. Eso sumaría 120, que es justamente el cambio que me podría haber realizado. Cuando yo le conté esto a diversos familiares, ellos también me dijeron, ah, tú hubieras podido también dar el cambio. Y, por ejemplo, mi mamá me dijo, te pudo haber dado el cambio de la siguiente forma, que es justamente como va a aparecer, que es un billete de 20, ¿qué más puedo ver? Monedas de 5 pesos, de 10, monedas de 1 peso y monedas de 2 pesos. Y podemos ver diferentes cantidades, ¿no? Por ejemplo, un billete de 20, ya son 20. 5 monedas de 10 pesos son 50, llevaríamos 70. 6 monedas de 5 pesos. 6 monedas de 5 pesos serían 30, llamamos 100. Y 10 monedas de 1 peso y 5 monedas de 2 pesos, lo que sumaría 120. Esa es una forma también de construir. ¿Piensas en alguna otra forma? Algo así como que puedas... No sé, pienso que te pudo haber dado el billete de 20. Un billete de 20, muy bien. Te pudo haber dado 6 monedas de 10. Muy bien. Y 8 monedas de 5 pesos. 8 monedas. Ah, también, justamente. Muy bien. Hay muchas formas de construir, como tal, las formas en las que podemos representar 120. Y eso es lo divertido de construir números a través del dinero. Y esa es esta parte. Nuestro sistema de billetes y monedas nos permiten llegar a una cantidad de diferentes formas. Esta parte de decir, pues yo tengo cambio, entonces... O bueno, me ha tocado, ¿no? Esta parte donde, y no tengo cambio, no tiene cambio, y tienes que salir a buscar que alguien que te cambie el billete. Ok, esta es la forma justamente de decir, podemos representar un billete con monedas de la misma cantidad. Por ejemplo, un billete de 20 pesos, que es el más pequeño que tenemos, podemos ponerlo como 2 monedas de 10. Exacto. 4 monedas de 5 pesos, 10 monedas de 2 pesos o 20 monedas de 1 peso. Y aún así, incluso puede tener 40 monedas, a lo mejor de 50 centavos. Ya viste la forma en la que podemos construir diferentes cantidades con nuestro dinero. Exactamente. Muy bien. Es verdad. ¿Verdad? Y entonces, esta parte justamente de la construcción de los 120 pesos de cambio, es algo que me ayudó a mí a ir aprendiendo y diciendo, es que nuestras monedas están tan bien hechas que nos permiten llegar a una cantidad de efectivo exacto de diferentes formas para así decir que no solamente estemos atados a un solo billete. Imaginemos que nuestros billetes sean nomás para representar 100 pesos, tiene 100, un billete de 100. Entonces, la única forma de tener 100 pesos sería un billete de 100 pesos. Y en cambio, ahorita podemos tener 10 monedas de 10 pesos. Claro. Y eso es algo muy divertido y que a lo mejor no nos damos cuenta en ese momento. No, de hecho, si no es porque lo estás mencionando en este momento, a mí jamás se me hubiera ocurrido que en las denominaciones de la moneda mexicana nos pueden dar muchísimas opciones de representar números. Exacto. Y algo también muy interesante, por ejemplo, es que tienen una representación simbólica, digamos, en la parte de historia que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, personajes de la revolución, de la independencia, de la conquista de México y son personajes emblemáticos de nuestro país. Y eso nos ayuda muchísimo también a tenerlo como más representación de esta parte de la mexicana, ¿no? Esa representación mexicana. Y es algo muy divertido porque nos hacen sentirnos que son de nuestro país, son nuestros, nos pertenecen. El peso mexicano. Bueno, exacto. Qué divertido puede ser también. Muy bien. Y fíjate que, no sé, bueno, te traigo un juego de billetes y monedas. No sé si quisieras jugar conmigo. Siempre que se trate de jugar mientras estamos aprendiendo a la distancia, yo voy a decir que sí, vamos a jugar. Es muy divertido. Bueno, el juego consiste en lo siguiente. Yo te voy a brindar a ti 10 billetes didácticos, obviamente no son de verdad, 10 billetes de 100 pesos, digo, perdón, 9 billetes de 100 pesos, 9 billetes de mil pesos, 9 monedas de 10 y 9 monedas de 1 peso. Muy bien. Yo aquí ya te los tengo en paquetito. Muy bien. Aquí van tus cantidades. Y yo tengo las mismas cantidades en mi montón. Muy bien. Aquí están mis monedas. Muy bien. Aquí están mis monedas de 10 pesos. Como pueden ver, son de papel. Ajá. Es para jugar. También son de papel. Muy bien. Muy bien. Y los billetes de mil, que inclusive también son de papel. Muy bien. Muy bien. Posterior a que te hayan brindado tus billetes y monedas, tengo en el pizarrón diferentes productos. Obviamente, sus precios no son equivalentes a la realidad, ¿no? Un balón de básquetbol, 169, o a lo mejor unas plumas, 179, 169, perdón. Ok. ¿Qué lado escoges? Están ordenados por aquellos que son nones y son pares. ¿Quieres los pares o los nones? Quiero los pares. Los pares. Ok. Entonces, yo me voy a colocar de este lado. En este caso, te invito a colocarte de aquel lado. Ok. Muy bien. Recuerda llevar tus billetes y monedas. Y vamos a tirar el siguiente dado. El que contenga el resultado mayor va a tener la posibilidad de comprarle al otro jugador cualquier producto. ¿Qué producto? El que tú quieras. Por ejemplo, si mi resultado es el más grande, yo voy a tener la posibilidad a lo mejor de comprarte esa patineta, que me encantan las patinetas. Entonces, yo voy a poder comprarte con mi dinero tu patineta. Muy bien. Y si tú ganas, pues tú vas a tener la posibilidad de comprarte cualquiera de los juguetes que yo tengo de este lado. Muy bien. Muy bien. La intención aquí es ver quién es el que puede comprar más productos a su contrincante. Por ejemplo. Muy bien. Yo voy a ver cuántos te puedo comprar y tú cuántos me puedes comprar. Muy bien. ¿Te parece que comenzamos? Sí, comencemos. Muy bien. Entonces, vas a tirar el dado tú primero y recuerda, el que tenga el número más grande es el que va a ganar. El derecho a la compra. Exacto. Y me salió el número seis. Muy bien. Número, número seis. Es el número más grande que te puede salir en el dado. Vamos a ver. Pero podemos empatar. A ver. Vamos a ver. Cinco. Te quedaste muy cerca. Muy bien. Muy cerca. Toma, entonces yo voy a poderte comprar ahorita un artículo. Exacto. Tú vas a poder comprar el artículo que tú más quieras. Muy bien. Entonces, quiero el juego de boliche. El juego de boliche. ¿Qué? Muy bien. ¿Qué cuesta? Como lo estamos viendo, cuesta trescientos... Cincuenta y cinco. Trescientos... Cincuenta y cinco. Cincuenta y cinco. Te voy a dar, entonces... Muy bien. Déjame contar bien mi dinero. Te voy a dar la cantidad de cien, doscientos, trescientos y cuatrocientos pesos. Muy bien. Me entregas cuatrocientos pesos. O sea, cuatro billetes de cien pesos. Muy bien. Entonces, yo lo voy a agarrar aquí y te voy a regresar el cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Te regreso cinco monedas de un peso. Muy bien. Muy bien. Ya llevamos cuatrocientos sesenta. Muy bien. Y entonces le regreso monedas de diez. Setenta. Ochenta. Noventa. Y cien. Oh. Muy bien. Yo ya tengo aquí más dinero, pero tú tienes más productos. Muy bien. Muy bien. Más juguetes. Entonces, vuelvo a lanzar el dado. Uno. El número uno. Podemos empatar, no sabemos. A lo mejor a mí me sale el uno también. Muy bien. Vamos a ver. Y. Seis. Algo tienes con el seis el día de hoy. Es mi número de la suerte el día de hoy. Muy bien. Entonces, ahora voy a querer. ¿Qué producto quieres comprar? Los patines, como los que estamos viendo aquí de este lado. Muy bien. Los patines. Es que divertidos, ¿verdad? Exacto. Y ahorita. Pero los voy a guardar hasta que podamos salir a andar bien en patines a las calles. Sí. Entonces, te voy a pagar con un solo billete. Muy bien. Los patines valen novecientos veintisiete pesos. Muy bien. Muy bien. Entonces, te voy a pagar con un billete de mil. Ok. Me da mil pesos. Ok. Yo te tengo que regresar, entonces, setenta y tres pesos de cambio. Muy bien. Voy a agarrar monedas de diez, no completo. Entonces, voy a pedirle al banco que me cambie un billete de cien por monedas de diez. Muy bien. Voy a poner aquí el billete y el banco me va a dar diez monedas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez monedas de diez. Muy bien. Entonces, de aquí te voy a dar las setenta. Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta. Setenta monedas de diez pesos. Muy bien. Muy bien. Y te voy a dar monedas de un peso que aquí tengo. Te voy a dar tres pesos para hacer los setenta y tres. Muy bien, setenta y tres pesos. Muy bien. Y así con eso completamos el cambio de los novecientos veintisiete que costaban los patines. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver el siguiente. Vamos a ver qué número te sale. El número tres. Muy bien. Ya ve. ¿Qué número me sale a mí para la siguiente compra? El número seis. El día de hoy, el número seis está de mi lado. Muy bien. Entonces, ahora yo creo que te voy a comprar el balón de básquetbol que cuesta seiscientos sesenta y nueve pesos. Muy bien. Seiscientos sesenta y nueve pesos. Muy bien. Y pasamos aquí. Y entonces, ¿yo puedo pedirle al banco que me cambie también? Claro. Que me cambie este billete de mil pesos, por favor. Muy bien. Billete de mil pesos por billetes de doscientos pesos. Muy bien. Billetes de doscientos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí tienes billetes de doscientos. Entonces, voy a juntar dos, cuatro, seiscientos pesos. Aquí. Y sesenta y... Sesenta y nueve. Sesenta y nueve. Te voy a dar monedas. Una moneda, diez, dos... Espérame, espérame, que me hago bolas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis y nueve de un peso. Uno, dos, tres... Ahí aquí van más. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve unidades. Muy bien. De un peso. Ahí está. Entonces, aquí ya tenemos todo. Se cayó un peso. Lo recojo. Muy bien. Entonces, ahora me toca otra vez tirar el dado. Y vemos ahora si me toca comprar algo. Sí, ya. Seis. El número seis. Seis. Muy bien. Vamos a ver. Ya también el seis está de tu lado. Y veamos a mí ahora qué número me sale. El cinco. Cinco. Te toca comprar. Me corresponde comprar. Y yo creo que te voy a comprar lo más caro que tienes. El avión. El avión. El avión que cuesta nueve mil setecientos noventa y ocho. Nueve mil setecientos noventa y ocho pesos. Muy bien. Voy a contar billetes de mil. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Aquí está el avión de tu lado ya. Muy bien. Te entrego nueve billetes de mil. Nueve mil. Nueve mil. Setecientos. Entonces, de cien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete billetes de cien pesos. Setecientos. Y te voy a dar para los noventa y ocho un billete de cien pesos. Muy bien. Entonces, te voy a regresar un cambio de... Permíteme. Claro. Tengo muchas bolsas en donde poderme guardar mi dinero que estoy ganando el día de hoy. Muy bien. Pero ya se me pegó aquí. Y entonces, espérame, el cambio. Nueve. ¿Qué me diste? Cien. Sí, te di en total nueve mil ochocientos. Muy bien. Y entonces te regreso tus dos pesos de cien. Dos pesos. Muy, muy bien. Y ya tienes un avión. Ya tengo un avión nuevecito. Exacto. Vamos a ver. Número cuatro. Cuatro. Número cuatro. Veamos qué número me sale a mí. Cinco. Cinco. Muy bien. Muy bien. ¿Qué me vas a comprar en esta ocasión? Ahora quiero el... ¿Este es un estuche de colores o qué es? Como diccionario electrónico, creo, o una libreta. Es una libreta. Quiero la libreta. Muy bien. Porque está muy bonita. ¿Y qué costo tiene, por favor, maestro? Tiene el precio de cuatrocientos cincuenta y nueve. Cuatrocientos cincuenta y nueve. Entonces, te voy a dar... Dos billetes de cien. Un billete de doscientos para no quedarme yo sin este. Un billete de doscientos. Muy bien. Cuatrocientos. Y otro billete de cien para... Ah, no, pero tengo muchas monedas. También tengo bastantes monedas. Voy a aprovechar que tengo muchas monedas. Para dártelos cincuenta y nueve. Entonces, aquí te voy a entregar cuatrocientos pesos. Muy bien, me entrega cuatrocientos pesos. Y con monedas voy a darle cincuenta, dos, tres, cuatro, cinco monedas. Cinco monedas de diez pesos. De diez pesos. Muy bien. Y una moneda más de diez pesos. Muy bien. Y entonces, como dices, una para las unidades que son nueve. Nueve, yo te regreso un pesito de cambio. Muchas gracias. Aquí está. Excelente. Vamos a ver. Vamos a ver. Tiro el dado. Muy bien, me salió seis. Seis, muy bien. Ahora, es mi turno. Veamos qué número me sale a mí. Uno. Muy bien. ¿Qué me vas a comprar, Lalo? Ok. Yo creo que en esta ocasión, como creo que ya no tengo tanto dinero, voy a comprarte la bicicleta. La bicicleta que tiene un costo de mil ochenta pesos. Muy bien. Mil ochenta. Cuidado con la bicicleta. Y voy a ponerla en tu lugar. Aquí está. Es usted ahora dueño de esta bonita bicicleta. Muy bien. Te entrego entonces mil. Y faltan ochenta. Y como tengo muchas monedas, voy a dar ocho monedas de diez pesos. Muy bien. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho monedas de diez pesos. Ocho monedas de diez pesos. Y ahí están mil ochenta. Muy bien. Muy, muy bien. Vamos otra vez con los dados. Yo creo que es la última que vamos a realizar. Muy bien. Vamos a ver. Lo aviento. Cuatro. Cuatro. ¿Y qué turno me saldrá a mí? Dos. Dos. Muy bien. Puedes comprarme otro artículo. Ok. ¿Qué voy a comprar? ¿Sabes? Me gusta mucho el boliche. Y me lo compraste casi al comienzo, así que lo quiero de vuelta. Así que te lo voy a volver a comprar. Y yo te lo vendo con mucho gusto. Muy bien. Cuesta trescientos cincuenta y cinco. Así es, trescientos cincuenta y cinco. Muy, muy bien. Entonces te voy a entregar un billete de doscientos y un billete de cien para hacer los trescientos. Trescientos pesos. Llevamos aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco monedas de diez pesos, trescientos cincuenta. Y me faltan cinco monedas de un peso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco monedas de un peso. Muchas gracias. Muy, muy bien. ¿Qué te pareció? Está muy bonito el juego, muy interesante. Y como pudimos ver, podemos armar cifras con diferentes denominaciones de billetes. Exacto. Y esto lo podemos utilizar no solamente en este juego. Cuando en algún momento, ya terminando toda esta parte que acompañemos a nuestros padres. Te cambio de lugar para que puedas explicarnos mejor. Cuando acompañemos a nuestros padres, ya sea a la tienda, al supermercado, que nos digan pásame veinte pesos, pásame cinco pesos. Ya sabemos como tal, cómo ir repartiendo nuestro dinero e ir construyendo diversas cantidades. Y esto, obviamente, aparte de divertido, pues es algo con lo que podemos aprender muchísimo a manejar los números y también a descomponerlos, que es algo que hemos estado viendo. Ay, se nos cayó bien. Muy interesante este juego y al mismo tiempo pudimos aprender cosas diferentes el día de hoy. Exacto. Exacto. Y esto es lo más entretenido. Ahora, te tengo otro juego, actividad. A ver, vamos a ver el otro juego y actividad. Pero para eso voy a desaparecer todos los juguetes que están en el pizarrón. ¿A poco puedes hacer eso? Claro, de verdad. Recuerda que yo te he dicho que las matemáticas son mágicas. Y ya tanto que he estado con las matemáticas, ya soy un mago. A ver, quiero verlo. Muy bien, fíjate. Para eso voy a necesitar de nuestra pluma mágica. Esta es la pluma mágica para matemáticas. La pluma mágica de las matemáticas. A ver, muy bien. Fíjate cómo lo voy a hacer. Mucha atención. Uno, dos, tres. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, no me puedes decir porque los magos nunca revelan sus secretos, pero ¡guau! Claro que no. Y justo te decía, es la pluma mágica de las matemáticas. Las matemáticas. Nos ayudó muchísimo y nos preparó la siguiente actividad. ¡Ah, muy bien! Muy bien, esta actividad se llama el juego de los billetes y consiste en que vamos a construir cantidades como lo hemos estado realizando por medio de la escritura, los dígitos y también billetes y monedas. Muy bien, ya nos tienen aquí los materiales. Entonces, la actividad consiste en que vamos a colocar en esta parte de nuestra tabla la cantidad más pequeña. Al comienzo vamos a ir de menor a mayor. Primero la cantidad más pequeña, donde dice billetes o monedas, vas a colocar la cantidad de la unidad o de la cantidad que te coloquemos con la menor cantidad de billetes o monedas posibles. Muy bien. Y posteriormente vas a realizar la escritura de la cantidad que acabas de colocar. ¿Qué opinas? Me encanta la actividad. Muy bien. ¿Están listos allá en casa para ayudarle a Erika a realizar la actividad que le acabo de proponer? Sí, gracias niñas y niños. Sé que cuento con ustedes. Muy bien, ok. Va a estar muy al pendiente de todas sus sugerencias, así que díganselas en voz alta para que pueda escucharles. Por favor, ayúdenme mucho. Muy bien. Comienza, Erika. Muy bien, entonces comenzamos con... Dijiste que empezamos con la cantidad menor. La cantidad menor. Yo veo que sí, efectivamente, el 55 es la cantidad menor aquí. Ahora, ¿cómo puedo juntar, niñas y niños, con esto, esta cantidad? Rápido. Jimena. Muy bien. Con un billete de 50, dice Jimena. Muy bien. Un billete de 50 aquí lo voy a poner. Muy bien. Y después, Rafael. Rafael, una moneda de 5 pesos. Muy bien, Rafael. Aquí está la moneda de 5 pesos. Ok. Ahora es momento de que lo realices con la escritura del número. Muy bien. En este caso ya la tienes ahí. ¿Cuál es la escritura? Aquí está. Exacto. Muy bien. Muchas gracias, María. Aquí está. Aquí está. 55 escrito. Muy bien. Ahí está. Ya tienes la primera cantidad construida, tanto con billetes como con la escritura. Vamos con la siguiente. Muy bien. Allá en casa recuerden apoyar mucho, Eric, para que lo puedas realizar. La siguiente cantidad será 1,275. No, ¿verdad? Entonces será 122. 122. Aquí en este tablero vamos a ponerla aquí. 122. Ahora, ahí en casa, ¿qué les parece si uso un billete de 1,000? No. No, no. Está muy grande, Lelo. Dice que están muy grandes. Está muy grande. Muy bien. Entonces, aquí... Muy bien. Ah, miren. Aquí tengo justamente un billete de 100. Muy bien. El billete de 100. Ese sí te va a funcionar bastante bien. ¿Qué dicen las niñas y los niños, Lalo? Excelente. Dicen que posiblemente puedes utilizar dos monedas de 10, pero recuerden que les había indicado que eran con la menor cantidad. Hay otra forma de poner el número 20 sin necesidad de usar dos monedas de 10. ¿Cuál es la cantidad? Excelente. Muy bien, Felipe. Cuatro de cinco. No, ya hemos dicho que la menor cantidad de monedas o billetes. En este caso, el billete de 20. Sí, acuérdense que estamos jugando a no tener demasiadas monedas, demasiados billetes. Y por último, ¿qué será? Bueno, aquí tengo una moneda de dos pesos. ¿Me servirá una sola moneda? Sí. Muy bien. Muy bien, ahí está. Excelente. Ya tienes 122. 122. Pasamos a la escritura. Que está... ¡Ay! No, 273 no corresponde. Entonces, será esta que dice aquí, 122 pesos. Muy bien. Ya tienes dos cifras construidas con billetes y escritura. Vamos muy bien, niñas y niños. Vamos con la tercera. Que supongo que es esta, porque nada más tengo en las centenas el 200. Exacto. Acá ya tengo unidades de millas, pero bueno, eso es después. 263, niñas y niños. ¿Cómo podemos construir? Ya sé, voy a agarrar estos billetes de 50 pesos. Ah, no, pero no. Me faltan. ¿Uno de qué? ¿Uno de qué? 200. Muy bien, 200. Están aprendiendo mucho. Excelente, están muy atentos allá en casa. Un billete de 200. Muy bien. Más, ¿qué será bueno, niñas y niños? Uno de 50. Un billete de 50. ¿Y qué les parece si agarramos una moneda de 10 pesos? Una moneda de 10. ¿Qué más te dicen, Lalo? Muy bien, y ya me dicen que para finalizar, la moneda de 2 pesos y una de 1 peso. Y una de 1 peso. Entonces, aquí está la moneda de 1 peso, de 2 pesos y enseguida la moneda de 1 peso. Muy bien. Ya tenemos 263. Y este ya lo vi escrito por acá. No, hay que... Vamos a ver. Exacto. Te están diciendo que 263. 263. 263. Listo, aquí está la cifra ya hecha. Muy, muy bien. Entonces, ya para finalizar, porque ya construiste los tres, allá en casa van a hacer la siguiente cantidad de reto. Yo les voy a colocar el número 1,275 y ustedes van a escribir la cantidad de billetes o monedas. Y van a hacer la escritura con cifra del número. Muy bien. Recuerden, ustedes en casa inventen otras cuatro cifras y van a completarlo de esta forma. Recuerden que esto es un trabajo de reto. Lo pueden hacer con algún familiar o con ayuda de su maestro. Ahí tienen, niñas y niños, el reto de esta clase. Oye, Lalo, muchísimas gracias. Aprendimos mucho. ¿Quieres despedirte de las niñas y los niños? Sí, pues muchísimas gracias por brindarme la oportunidad de estar jugando con ustedes a descomprimir, descartar, a eliminar, a descifrar, a representar los números de diferentes formas. Muchísimas gracias. Yo también recordé cosas como cómo tener el dinero más presente así, no estar entregando muchas monedas y pedirle que me den cambio también de menor denominación y demás. Muchísimas gracias, Lalo. Gracias a ti. Muy divertida la clase. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hemos terminado con nuestra clase de matemáticas de tercer grado. Esto fue Construir cantidades con monedas y billetes. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y nosotros vamos a la siguiente pausa activa y tú y yo, Lalo, vamos a calentar para poder ejercitarnos junto con las niñas y los niños. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Elevación de cadera para trabajar el glúteo. Nos vamos a acostar flexionando las rodillas, las plantas de los pies totalmente en el suelo. Y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. Hacemos, elevamos la cadera ahí. Muy bien. Otra vez. Pies juntos. Elevando la cadera. Elevamos cadera. Y bajamos. Respiramos. Y bajamos. Mantenemos nuestros pies juntos. Elevamos cadera. Una vez más. Otro más. Bajamos. Subimos. Bajamos. Respirando. Respiramos. Bajamos. Pies juntos. Elevación de cadera. Bajamos. Una vez más. Alto. Ahora, el siguiente ejercicio vamos a trabajar lumbares. Lo que vamos a hacer, nos vamos a acostar boca abajo. Vamos a poner nuestras manos en la forma lateral. Y lo único que vamos a hacer es levantar la extensión de brazo. Y lo sostenemos. Diez segundos. Respiramos. Relajado. Mantenemos extendidos los brazos. Ahí, sostenido. Diez segundos. Respira. Respira. Tus brazos extendidos. Relajado. Sigue respirando. Bajamos. Descansamos. Seguimos respirando. Nos acostamos totalmente para relajarnos. Respira. Nos preparamos nuevamente para hacer el ejercicio. Extendemos brazos. Y trabajamos. Ok, vamos a trabajar hombro. Vamos a agarrar ya sea un palo de escoba o una toalla, de tal manera que podamos hacer esta posición. Lo que vamos a hacer es bajar y subir. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx